Así como lo viste en el avance que acaba de terminar en el próximo capítulo de tu telenovela El Precio de Amarte, estaremos viendo que Iván fue a la cañada a buscar a Amelia y a Rodrigo, pero se encontró con la sorpresa de que estos dos estaban bien abrazaditos, pero al parecer este ser de lugar se fue de este lugar y se fue a charlar con su padre Tomás, y este le estaría diciendo que él piensa que Rodrigo lo hizo a propósito de dañar la camioneta para poder quedarse solo con Amelia. Además, luego de que Amelia le confesara a Rodrigo de que ella descubrió que su padre es Jorge, ahora vemos que este descartó que sean medios hermanos y estarían volviendo nuevamente a tener su relación y estarían besándose. Además, por otro lado, también estaremos viendo que el hermano de Amelia, Alfonso, estaría yendo donde Eduarda y le estaría preguntando a esta que si él también es hijo de Jorge, pero cuéntanos, ¿qué opinas tú sobre todo esto? Y mientras tanto te recomiendo que siga disfrutando de tu telenovela El Precio de Amarte de lunes a viernes por el canal de las estrellas.